Hola que tal están Androvolucions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Yo soy LuisCaba97 y el día de hoy les traigo un top de aplicaciones que ya deberían de tener instaladas en sus equipos con Android Sin nada más que decir, comenzamos con este video Bueno amigos, hace un par de días hice una encuesta en Twitter donde preguntaba cuál querían que fuera el próximo video Si top de aplicaciones, top de juegos o personalizaciones Ustedes eligieron que fuera un top de aplicaciones, así que te recomiendo que vayas directamente a Twitter Te dejo aquí el usuario y también en la parte de abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que vayas directamente al Twitter de Android Evolution Así que bueno, ahí ya podrás estar pendiente de las encuestas, de todas las dinámicas que vayamos haciendo para próximos videos La primera aplicación tiene como nombre Internet de Samsung Este viene a ser el navegador oficial de los equipos Samsung En su versión beta ya está disponible para todos, todos los equipos No importa si tienes un Huawei, si tienes un HTC, si tienes un LG, si tienes un Xiaomi De verdad no importa, vas a poder instalar este navegador de Samsung Que muchos preguntan, oye, qué navegador tienes, qué teclado tienes Luego cuando utilizo los predeterminados de Samsung Bueno pues ya se decidieron a lanzar esta versión totalmente original de su navegador para todos los dispositivos Para cualquier marca, realmente no hay mucho que mostrar Más que nada por acá tenemos el diseño Contamos con la página de inicio, contamos con favoritos Podremos ver por acá las pestañas Podemos activar el modo privado Si tú quieres por ahí estar navegando Sin dejar rastro, historial, cookies y demás Por acá vas a poder ver más opciones Pero bueno, básicamente es un navegador No tiene nada más que tú digas Bueno, esto es algo extraordinario O que no lo traen otros navegadores Básicamente aquí lo destacado es que es el navegador de Samsung Y lo vas a poder instalar en cualquier dispositivo Está totalmente gratis en la Play Store Como te digo, en su versión beta Por lo cual te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Para que puedas descargarlo La siguiente aplicación tiene como nombre Island y es de los desarrolladores de la aplicación Greenify Si no conoces Greenify es una aplicación que te ayuda a hibernar otras aplicaciones Quiere decir a que cuando tú bloquees tu dispositivo Pues básicamente no vayan a estar consumiendo recursos Eso es lo que va a hacer la aplicación de Greenify Ahora lanzaron esta llamada Island Que va a ayudar a hacer lo mismo Pero en conjunto con otras opciones que son muy interesantes Y que a continuación te voy a mostrar Yo por ejemplo elijo aquí Aquí puedo crear perfiles Aquí están todas las aplicaciones Por acá puedo crear otro perfil Este que se llama Island Y ya puedo ir agregando aquí por ejemplo Las aplicaciones cuando yo estoy en el trabajo O cuando estoy en la escuela Etcétera Si yo por ejemplo en la escuela No quiero que AZ Screen Recorder Ni Acordes Ni AirDroid Trabajen de manera que consuman recursos Pues yo puedo elegirlas Y puedo bloquearlas O hibernarlas Entre más opciones que me va a ofrecer Si yo por ejemplo elijo alguna aplicación Por acá Supongamos AppyGeek Yo en esta opción puedo clonarla Le doy por acá Puedo clonar la aplicación Es decir voy a tener Dos AppyGeek En este caso puede funcionar Con alguna red social Si tú quieres tener otra aplicación De Twitter Vas a poder hacerlo Otra aplicación de Facebook Otra aplicación de Instagram Y ya vas a poder tener Las dobles Clonadas Básicamente Le doy finalizado Y ya tendría dos AppyGeeks De una manera muy muy sencilla La verdad amigos Si yo por ejemplo Sigo y selecciono esta de AppSales Puedo seleccionar por acá Puedo desinstalar Puedo ver acá en la información de la aplicación Si yo regreso a Island Puedo ya elegir aquí por ejemplo AppyGeek Y por acá podría bloquearla Como ya les mencionaba Podremos ir haciendo todo esto Para que no se pueda utilizar Que no consuma recursos Selecciono de nuevo AppyGeek La puedo desbloquear La selecciono Por acá podremos ver más opciones El Auto Freeze with Greenify Esta opción requiere del Greenify Para poder hibernarlo automáticamente Tendremos la opción De crear un acceso directo Desde nuestros escritorios Entre más opciones Removerla de acá de la lista Y ver información De la aplicación Que básicamente nos manda A la configuración Del propio sistema operativo Del propio equipo Así que bueno Esta aplicación Te va a ayudar un montón Si lo que buscas Es mejorar el rendimiento De tu smartphone Ayudarle por ahí A que vaya un poco más rápido Y sobre todo A tener más control De las aplicaciones Que tienes instaladas En tu Android Island Totalmente gratuita Descargala Te la dejo aquí abajo En la descripción En la siguiente posición Tenemos esta aplicación Llamada Hurry La cual tendremos aquí Ya en pantalla Su interfaz es muy muy sencilla Simplemente entramos Por acá me dice Que no tengo eventos añadidos Todavía Así que damos en el botón De más Por acá podremos agregar El nombre Que va a suceder Por ejemplo Si es un concierto Si es un descanso Si es un cumpleaños Una fiesta Una convención Un examen Lo que queramos Vamos a poder agregarlo En este apartado Yo por ejemplo Ya que salí de vacaciones Puedo darle aquí En party En fiesta Le voy a poner Luis Porque no sé Supongamos que tengo Una fiesta Y van a estar invitados Todos los Androvolutions Estaría genial No lo creen Vamos a hacer una quedada Por ahí después Una reunión Ya veremos más adelante Aquí en cuando Vamos a seleccionar Y yo quiero que sea El 31 de agosto Para que todos tengan Tiempo de organizarse Etcétera A que hora Pues a las 9 de la noche Les parece A las 9 en punto Listo Damos a aceptar Y por acá Quiero que me lo repita Para estar recordándome Cada semana Listo Con esto ya tendremos todo Por acá podremos agregar fotos Desde la web Podremos elegir fotos Desde nuestra galería O simplemente Darle que no quiero fotos Para este evento Ya simplemente le doy por acá Y vean Ya tenemos esto Donde nos muestran Los días que faltan Las horas Los minutos Y los segundos En tiempo real Es un countdown Una cuenta regresiva Básicamente También contamos Con algunos widgets Así que vamos a conocerlos Pues nos vamos directamente A la pantalla principal De nuestro equipo Entramos a widgets Y por acá nos encontramos Los de Curry Yo por ejemplo Acá voy a elegir Este widget El principal O el primerito Y puedo elegir Este evento Ya por acá Me va a ajustar O me va a poner aquí El evento que yo elegí Puedo redimensionarlo Y vean Nada más Como luce esto Ya lo podremos poner aquí En la pantalla principal Lo podremos Aquí poner algún Algún icono Podremos poner más cosas Por acá Para que luzca Más padre Nuestra pantalla principal Ahí también Sobre todo Con el icono De Android Evolution Si quieren descargar Este y muchos más Wallpapers oficiales Del canal Se los dejamos aquí abajo En la descripción Me gustó mucho Esta aplicación de Curry Así que se los recomiendo Totalmente Para que puedan organizar Todos sus eventos Y ya saben Nos vemos ahí En la reunión Bueno no No todavía no No está planeada Vamos a ver Cuando nos juntamos ¿Saben qué? Estaría muy muy padre Déjenme aquí en los comentarios De qué ciudades son Vamos a empezar con México Que es lo más sencillo Actualmente para mí El hecho de poder moverme Dentro de mi país Así que Díganme aquí en los comentarios Yo soy tal vez De Ciudad de México Yo soy de Tamaulipas De tal ciudad Yo soy de De Monterrey Y de la ciudad que sean De Puebla Etcétera Háganmelo saber aquí abajo Y podremos ver Si más adelante Hacemos reuniones En algunas ciudades Si tú eres un amante De la música Así como yo Esta aplicación llamada SpotifyTube Te va a encantar De verdad Tú entras Y aquí te va a recomendar Música Diariamente Por ejemplo acá te recomienda El video musical del día Mi gente de J Balvin Por acá podríamos entrar Ya sea que queramos Ver el video directamente En YouTube Podremos ver lo nuevo Todo lo nuevo Que ha ido saliendo En el número 1 En el número 2 Vamos Nos muestra por acá Un top de canciones La verdad Muy muy padres Ya acá podremos ver Lo más popular Lo más reciente Etcétera Podremos ver Del Tomorrowland Por acá podremos elegir Si yo quiero buscar Canciones de España O de Canadá O de Brasil Voy a poder encontrar Lo más famoso O lo que más se adapte A mis gustos Por acá podremos ver También los géneros Country Electro Kids and Family Latín Bueno un montón Lo interesante aquí Es que también Conforme tú vas usándolo Conforme tú vas aquí Sincronizando Ya sea Spotify Billboard O YouTube Vas a poder ir viendo También en base a tus gustos Cuáles son las canciones Más populares Etcétera Y recomendaciones Personalizadas Básicamente En base a tus gustos Así que bueno La aplicación Está muy muy padre Ya por acá nos encontramos Con algunas opciones más Si quieres ir directamente A los géneros Si quieres ir por acá Directamente a los artistas Algunas configuraciones Muy sencillas Que acá podrás ir configurando En base a tu gusto Pero bueno Básicamente es lo que nos va a ofrecer Esta aplicación De Spotify Ya puedes entrar aquí Y empezar a escuchar música Acá tenemos un hashtag De Chester De Linkin Park La verdad es que todo Todo increíble Dentro de esta aplicación Así ya no te vas a aburrir De estar escuchando Todos los días Lo mismo Que yo sé que te llega a pasar Ya no sabes que escuchar A mí me ha pasado Entonces Con esta aplicación SpotTube Vas a superar Este problema Llegamos con la última aplicación Llamada Kika Emoji Por acá tenemos El teclado de Samsung Pero si yo ya me aburrí Quiero cambiarlo Por otro teclado Donde tenga más emojis Etcétera Podremos entrar a este Que les dejo en la descripción Llamado Kika Emoji Pro Y bueno Entramos acá Y como podremos ver Tenemos también un teclado De letras No precisamente Van a ser solamente emojis Así que está muy padre Este apartado Ya por acá tendremos Los emojis Si ya estás cansado De los mismos Si no tienes muchos Si no hay gran variedad Básicamente En tu teclado De emojis Bueno puedes descargar este Y te vas a encontrar Con un montón O nada La verdad es que son muchos Por acá tendremos también Símbolos Si quieres más de este tipo Que son símbolos Puedes ir aquí Y vas a encontrar Un montón Ya por acá puedes agregar Este Y puedes agregar También este otro Y todos La verdad es que están Muy muy padres Muy pro Tal cual como lo dice el nombre Tenemos también aquí Algunos que son exclusivos De esta aplicación Y que podrás ir descargando Un montón Y un montón De paquetes Así que bueno Está muy muy cool Está muy padre Este apartado también Y además de esto También contamos Con un apartado De gif Ya no tienes que entrar Únicamente a whatsapp Ya ves que ya está disponible Esta opción En el mismo menú De emojis Ya puedes activar Los gif Bueno aquí ya puedes hacerlo Con cualquier otra aplicación Con cualquier red social Si tú quieres enviar Un gif Desde mensajes O desde facebook O desde twitter Vas a poder hacerlo Sin problema Así que bueno Recuerda Esta aplicación Tiene como nombre Kika emoji Te la voy a dejar Aquí abajo En la descripción Es totalmente gratis Así que Descárgala ya Así que bueno amigos Con esto terminamos El video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que nos pueden ayudar Muchísimo con su like Y compartiendo este video Con todos sus amigos Para que puedan descargar Estas aplicaciones Increíbles En sus dispositivos Con android Te recuerdo que aquí En la parte de abajo Vas a poder encontrar Todas las aplicaciones De este video Así como también Los wallpapers Oficiales del canal También te dejo Todas las redes sociales Oficiales Para que puedas seguirnos Y participes En las siguientes dinámicas Del canal Así que de mi parte Ha sido todo Nos vemos en la próxima evolución Chau